Precisamente con el tema del gran padrino y también del tema del paro. Primero, dejemos en claro que hoy conversamos con Leonidas Isa y Leonidas Isa nos ha dicho no hay paro. No hay paro, mierda. Por gusto me están buscando. Por gusto. Que sí, que las voces contra el paro, que no sé qué, que sale un gil por ahí a decir que yo no soy el de la Conalle, que no sé cuánto, que por aquí, por gusto van a hacer cabrear. Por gusto van a hacer cabrear. Yo estoy tranquilo. Estoy aquí con el poncho. Estoy así calando. El otro día me fui al de hombres, ¿cómo se llama? Ah, no, al de mujeres. Ah, ya, a ver un rince. Yo estoy tranquilo. Respondiendo a las entrevistas, jodiéndole al Patricio. Yo estoy tranquilo. Ya empiezo a escuchar que sí, que Leonidas Isa, que el enemigo, que por acá, el Cucalón hecho el bravo. No hay paro todavía. Todavía no hay paro. Pero toda la Conalle está en alerta máxima, en movilización permanente. Eso quiere decir que una cosita, una cosita, haránle diciendo al señor Cucalón que no me ande enseñando la mala cara. Porque una cosita. Prende la mecha y ahí sí nos vamos de relajo. No va a ser responsabilidad nuestra, va a ser responsabilidad de estos señores. Y eso lo dijo, mis queridos amigos, hoy en la entrevista con nosotros. Leonidas Isa fue muy claro. No hay paro. Va a haber manifestaciones y movilizaciones con todo el derecho. Por ejemplo, miren cómo han recurrido a la calumnia. Que Leonidas Isa quiere apoderarse de la marcha por el Día de la Mujer. Oiga, ¿y ustedes qué creen? Que solamente son hombres indígenas que luchan. Hay mujeres indígenas valiosas. Y también quieren salir a marchar porque son mujeres indígenas y luchadoras. Pero era otra mentira. Y ahora el señor Cucalón, que la verdad es que yo no entiendo. Se lo dijimos la vez pasada, creo, ¿no? A Jiménez. Y le decíamos, señor Jiménez, la actitud va a traer consecuencias. No hicieron caso, la prepotencia les ganó. Hubo relajo, pérdidas, muertes. Y parecería ser que en el fondo Cucalón y Lazo quieren eso, ¿no? Quieren picarlo a Leonidas. Quieren hacer que se pique y definitivamente salga a una manifestación. Parecería ser que en el fondo eso desea. Póngame por favor el video de Cucalón en contra de Leonidas Isa. Herencias, respeto a las posiciones, eso es propio de la democracia, hay disenso, etc. Eso sí quiero puntualizar algo, que no lo mencioné en mi declaración oficial del día pasado. Y es lo que usted está contando. En esos 10 puntos uno ve cómo toma la constitución a su manera. Y cuando quieren, los que ofrecen el comunismo indioamericano o la barbarie, cogen a la democracia dependiendo, con señalamiento. Porque dicen, le piden la renuncia, lo cual cualquier ciudadano le puede pedir y el presidente no lo va a hacer. Piden que este órgano legislativo, el parlamento, active todas las medidas para sacarlo del puesto. Pero al mismo tiempo le dice al presidente que él no puede accionar, ejercer las mismas atribuciones que le da la constitución. No capricho alguno, que le da la constitución por la cual votó el pueblo ecuatoriano. O sea, a ellos les gusta ir a la pelea, pero que tu rival esté amarrado. Eso es lo que nos está diciendo. Y claro, si tú activas esos mecanismos, que yo no digo que se van a hacer, pero que están en la constitución, ahí sí yo me levanto. Pero ahorita no. Ahorita es manifestación pacífica, lo cual yo saludo, respeto y ojalá que se haga así. Manifestaciones que son propias de la democracia. O sea, sí me voy al levantamiento al paro si tú ejerces algo que está en la ley. Pero tú que vives al margen de la ley, permanentemente, tú puedes hacer lo que te da la gana. Tu caso es un tema para el debate del tipo de democracia que tenemos en el país. Muchísimas gracias. ¿Por qué dice que Leonidas vive al margen de la ley? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa acusación? Y eso que es suave, ¿no? Hay gente que le ha dicho a Leonidas, bueno, el propio presidente de narcotraficante, terrorista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Leonidas sí vive al margen de la ley y ustedes están en la ley? ¿Porque ustedes tienen el poder? Cuando Leonidas sí se dijo eso hoy en la mañana con nosotros, daba cuenta a que ya están cansados de tanta tontería por parte del gobierno. Y lo que se refiere a Leonidas Issa, y cuando le pregunté qué es lo que causaría que se levante una paralización más fuerte, y él lo dijo con claridad, que active la muerte cruzada el presidente. Entonces, entiendan esto, Lazo ha venido amenazando con muerte cruzada desde el primer día de su mandat, de su gobierno. Y nunca la ha activado, por cobarde. Las primeras veces que Lazo decía, voy a hacer la muerte cruzada, aquí está la muerte cruzada, ya la firmo. Ya la firmo ahorita, ahorita la firmo. María de Lourdes, la pluma María de Lourdes, pero la que yo sé ver porque ya no veo. Acuérdate que estoy, la operación María de Lourdes, firmo la muerte cruzada, ya, modérense, modérense, los mando a la casa, firmo. Cuando decía en sus primeros momentos firmar la muerte cruzada, la gente le decía, incluso que hasta el propio Issa creo que le dijo, Hágalo, fírmelo, es momento, ¿verdad? ¿Por qué hoy, perdón, por qué hoy ya no es momento? ¿Por qué hoy ya no se le puede creer al gobierno nacional? ¿Ya no se le quiere creer al gobierno nacional? Porque, mis queridos amigos, no van a tomar esto como una payasada, pues. O sea, va a haber un juicio político más tarde, más adelante, no sabemos. Y si se llega a aprobar el informe de recomendación de juicio político, el presidente activa la muerte cruzada. ¡Épale! ¡Épale! ¿Qué pasó? Y si activa la muerte cruzada, ese es el malestar de hoy, de muchas personas. Si activa la muerte cruzada, se van a la casa de los asambleistas y él gobierna seis meses. Seis meses gobierna Lazo a sus anchas y por decreto. Entonces, ese es el malestar, ese es el problema, ese es el coraje que hoy tienen los movimientos indígenas. Y lo que le ha dicho Leonidas cuando menciona, cuidado, y quieren ahora sí aplicar la muerte cruzada. No se lo van a permitir. Pero hay que ver qué pasa con la comisión y con el informe. Esa es Don Cuca. Esa es Don Cuca, pero tenemos una buena de Don Cuca.